Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro de Job, capítulo 7, versículos 1 al 4, 6 al 7 Habló Job diciendo, El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio. Sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, Como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, Me asignan noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿Cuándo me levantaré? Se alarga la noche, Y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera, Y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, Y que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 147 Alabada al Señor, que sana los corazones destrozados. Alabada al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, Reúne a los deportados de Israel. Alabada al Señor, que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, Venda sus heridas, Cuenta el número de las estrellas, A cada una la llama por su nombre. Alabada al Señor, que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor, es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, Humilla hasta el polvo, A los malvados. Alabada al Señor, que sana los corazones destrozados. De la primera carta del apóstol San Pablo, A los Corintios, capítulo 9, Versículos 16 al 19, 22 al 23. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio. Y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, Eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, Es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio. Anunciándolo de balde, Sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, Me he hecho esclavo de todos, Para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, Para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, Para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, Para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, Capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, Y se lo dijeron. Jesús se acercó, La cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre, Y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, Le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, Y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, No les permitía hablar. Se levantó de madrugada, Se marchó al descampado, Y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, Y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Él les respondió, Vámonos a otra parte, A las aldeas cercanas, Para predicar también allí, Que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, Predicando en las sinagogas, Y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, Tomada del libro de Job en el capítulo 7, Nos muestra clara y dramáticamente, La experiencia de un hombre muy enfermo, Que espera sólo la muerte. En palabras de Job, Que es el paradigma del inocente, Del hombre justo que sufre, La enfermedad y el misterio del dolor, Hagamos eco de una experiencia universal, En la vida de cada uno de nosotros, El sufrimiento. ¿Por qué sufre el hombre? Pero sobre todo, ¿Por qué sufre el hombre inocente? Empieza Job en esta primera lectura diciendo, Que la vida es como un servicio militar, Que la existencia es como los días de trabajo, De una persona que se contrata por un jornal, Que la existencia es como la de un esclavo, Que suspira por la sombra, Para buscar descanso del sol, Es la vida de un peón que aguarda su jornal, Y así se describe Job. Luego mirando el abandono de los suyos, Afirmará, Me han tocado meses de desengaño, Noche tras noche de dolor, Hablando de su enfermedad. Al acostarme, Pienso cuando me podré levantar, La noche se me hace interminable, Me canso de dar vueltas hasta el alba, Mis días se acercan a su final sin esperanza, Más rápidos que una lanzadera, Y al final invoca a Dios diciendo, Recuerda, Señor, que mi vida es un suspiro, Y que mis ojos no volverán a ver la dicha, En la experiencia no sólo de Job en el Antiguo Testamento, Sino de millones y millones de personas, Que cuando no asumen el sufrimiento de la enfermedad, Y de las adversidades de Dios, Se desaniman, Se desesperanzan, Y se desgarran interiormente. Hoy aprendamos, Que la única manera de asumir el dolor, Es desde la fe en Dios, Que sólo en los textos del Nuevo Testamento, A diferencia de Job que se ubica en el Antiguo Testamento, Sólo desde Jesús y el Nuevo Testamento, Podemos desentrañar el misterio del sufrimiento, Especialmente del hombre justo, Que si sabe ofrendar con fe y amor su dolor, Lo hace Redentor, Salvador, Por sí mismo, Y ofrecido por las personas, Por quienes aplica su dolor. Pero en el otro lado de esta experiencia, Tan difícil, Narrada por Job, Está el Evangelio que nos presenta hoy San Marcos, Cuando Jesús en Cafarnaún en un sábado, Después de haber estado en la cidadoga, No solamente sana a la suegra del apóstol Pedro, Por solicitud de los otros discípulos, Sino que cura numerosos enfermos y posesos, Que le presentan a él. En el fondo, El Evangelio de hoy es la antípoda, La otra cara, De lo que es el sufrimiento de Job sin Dios, Y lo que es por el contrario, El sufrimiento de estos enfermos, Que en Jesús, Son sanados. Son liberados de su mal, Y en definitiva se muestra el triunfo, La victoria, Del bien sobre el mal, De la salud sobre la enfermedad. Eso significa precisamente la sanación, Que hace Jesús con numerosos enfermos. Muestra esa victoria, Ese poder, Sobre el mal, Ese signo de la buena nueva del reino de Dios, Y el mesianismo, La divinidad que acompaña a Jesús, Que no es un nombre más, Sino que viene a sanar, Nuestras enfermedades, A consolarnos, En nuestros sufrimientos. Pero, Además de la primera lectura del libro de Job, Y del evangelio de Marcos, Meditemos brevemente, Sobre la segunda lectura, Del apóstol Pablo a los corintios, Cuando en una reflexión, Muy existencial, Muy desde el corazón, Pablo, Seguramente fatigado, Por todos los trabajos, En el anuncio del evangelio, Recuérdese que ha vivido persecuciones, Hambrunas, Naufragios, Peligros, Intrigas contra su vida, Pablo dice, Que el hecho de predicar, La vida nueva, Y la salvación de Jesús, La que él nos ofrece, No es para Pablo, Motivo de orgullo, Sino que es, El cumplimiento de su misión, Como evangelizador, Hoy, Nosotros sacerdotes, Las religiosas, Muchos laicos comprometidos, Sintamos que la tarea del evangelio, Lejos de ser motivo, De ensobervecimiento personal, Es simplemente, El cumplimiento de nuestro deber, Y que nuestra paga, Es precisamente, La alegría, De llevar la buena nueva, De manera gratuita, A todos los hombres, Es el encargo, Que Dios nos ha dado, Y para ello, Nos pide algo muy importante, Y es saber, Adaptar el mensaje, De salvación, A todos, Hacernos débiles, Con los débiles, Para ganar a los débiles, Hacernos uno, Con todos, Para ganar a algunos, Es tal vez, Uno de los grandes desafíos, En el siglo XXI, Saber adaptar, El mensaje de Jesús, Que no se quede, Como una doctrina, Vacía, Una conceptualización teórica, Un rito externo, Una moral, Sin sentido, Para el hombre de hoy, Una liturgia, Que a veces no comprendemos, Un derecho canónico, Que no se es ajeno, Y descubrir, Que el evangelio, Es sobre todo, Vida nueva, Experiencia de un amor, Inmenso, Que nos trasciende, Nos supera, Nos inunda, Nos desborda, Ese es el anuncio, Del evangelio, Capaz de renovar, La vida, Capaz de sanar, Las enfermedades, Del corazón, Capaz de liberarnos, De nuestras cárceles, Interiores, Que bello mensaje, El que nos deja Pablo, Y sobre todo, Es una invitación, Para que tú y yo, No nos callemos, Y por el contrario, Descubramos, Que es una misión, Que Dios ha encargado, A los papás, Sobre sus hijos, A los maestros, Sobre sus alumnos, A los empresarios, Sobre sus empleados, A los sacerdotes, Sobre sus feligreses, A todos nos ha encargado, Dar gratuitamente, De balde, La buena nueva, La vida, En plenitud, Que sólo Jesucristo, Nos puede dar, Que el Señor, Te bendiga, Abundantemente, En este día, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, La Eucaristía, Es el principio, Y culmen, De la vida cristiana, La Eucaristía, Es la oración, Más alta, A Dios, La acción, De gracias, Más sublime, El sacrificio, Pascual de Cristo, Que se ofrece, Por nosotros, Ante el Padre, Y se dona, En el pan, De vida, Que comemos, No hay verdadero, Y profundo, Encuentro con Cristo, Sino en la Eucaristía, De cada día, Vívela, Diariamente, En tu parroquia, Y si no puedes, Asistir, Celebrala con nosotros, En Youtube, Y Facebook Live, Con el Padre, Carlos Yepes, Y el equipo de sacerdotes, Que apoyan, A Amén, Comunicaciones, Te esperamos, Todos los martes, Jueves, Viernes, Y domingo, La Iglesia, Hace la Eucaristía, Y la Eucaristía, Hace a la Iglesia,